¡Fuera Bayern! ¡Fuera Bayern! ¡Fuera Bayern! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vuelve, vuelve, mierda! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Hay que volver un poquito Tranquilo, dale ya, dale Ya, ya, Jordan, ya Tranquilo, Jordan, no te desesperes, tranquilo, tranquilo Va a llegar, ¿cómo va a llegar? Va saliendo, pobre Chao, papi ¡Vamos! ¡No, Jairo, salí! ¡Salí por él! ¡Salí por él! ¡Buena, Jairo! ¡Buena, buena! ¡Ey! ¡Aquí ya! ¡Cámenla! ¡Cámenla! ¡Jaja! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve equipo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Airo! ¡Vuelve ! ¡Eso muchachos! AL CENTRO! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!